hola a todos bienvenidos otra vez a este segmento de noticias internacionales y vamos a hablar nada más y nada menos del agarronazo esta gente sigue agarrándose de un lado del otro pedro y cabal tuvieron un agarronazo por las apps de transporte porque usted sabe que ahora se han dado a la tarea en colombia de no querer dejar trabajar a las personas que utilizan las apps para movilizar a otras personas como en el caso de uber driver cabify didi si aplicaciones que se utilizan para las personas que tienen un vehículo en buen estado pueden utilizarlo para transportar personas a distintos puntos de la ciudad de todo el territorio colombiano pero desde hace años se ha venido generando una polémica porque los taxistas no quieren que nadie les quite la chamba porque por cierto el que trabaja se monta en una de estas unidades se monta en vehículos que muchas veces tienen aire acondicionado a veces son camionetas de lujo a veces son buenos vehículos están en muy buena condición y tú vas cómodo con tu familia tú vas con ellos y los costos son súper económicos súper súper económicos por ejemplo una carrera mínima en cúcuta que cuesta siete mil pesos en estos vehículos te salen cinco mil una carrera que tradicionalmente un vehículo un taxi en cúcuta te va a cobrar 15 mil pesos en ellos vas a pagar 12 mil 11 mil hasta 10 mil porque tú empujas con ellos y negocias y vuelvo y te repito son vehículos que tú escoges la gama del vehículo la persona que tiene la camioneta se ofrece la persona que tiene el vehículo se ofrece y te dice las condiciones mira tiene aire tiene esto tiene aquello y la gente toma la decisión pero entonces resulta que ahora el gobierno de petro ha empezado a perseguir y atacar a lentes que usan este tipo de aplicaciones y en estos días hubo un show en bogotá porque un policía trató de detener a una persona que estaba utilizando este tipo de vehículos para transportar a otra persona y no se quería bajar y el policía empezó a partirle los vidrios del carro para sacarlo por la ventanilla y bueno esto ha generado bastantes expresiones por twitter por las redes sociales sobre este tema que es de coyuntura nacional y que es el ring de pelea entre los políticos en esta ocasión aparece mira maria fernanda cabal y gustavo petro en el ring todo inició por cuando la congresista del centro democrático publicó lo que piensa del borrador del proyecto de ley que alista el gobierno nacional de petro para sancionar aquellos conductores que trabajan a través de estas aplicaciones de transporte como ya les dije uber cabife y de driver aunque al parecer allá hay un revés pues el ministro de transporte guillermo reyes aclaró el día de hoy en la mañana que no van a prohibir el uso de la plataforma o sea recularon pero la idea era esa la idea era prohibir insistió que el proyecto no va a ser radicado en el congreso por decisión del presidente gustavo petro que reculó hasta que él no tenga consenso por eso tienen prevista una reunión hoy mismo jueves entre el ejecutivo y los líderes de las aplicaciones de transporte en colombia pese a esto la polémica continúa las críticas en la opinión pública no se han hecho esperar cabal por ejemplo le dijo a petro un gobierno que le pone sueldo a delincuentes y le nombra gestores de paz muestra que mientras castiga a ciudadanos que trabajan en su carro sin dañar a nadie mucho después de perderlo todo en el paro criminal que hicieron los primeros no merecen apoyo ni respeto y esto hizo obviamente que petro se enchichara y petro le responde de manera sarcástica irónica y dice lo siguiente senadora yo sólo usé una ley de su presidente favorito con una diferencia él la usó para negociar con los peores delincuentes en ese momento y yo para sacar a unos jóvenes de la cárcel porque protestaban por las medidas de otros de sus presidentes favoritos o sea lanzándole también a álvaro uribe porque si ustedes no lo sabían gustavo petro dio la orden de liberar a unos presos que están en colombia se les conocen como el movimiento primera línea que son unos manifestantes del grupo de petro es tipo colectivos en venezuela que en las manifestaciones que organizado petro han salido a dañar carros a destruir viviendas a destruir centros comerciales a destruir locales e inclusive han agredido a policía le quitaron la vida a un policía en bogotá por la agresión tan violenta de estos grupos de primera línea y por eso están detenidos petro a través de un decreto está exigiendo a los jueces la liberación de estos jóvenes y a cambio de eso le da una recompensa los nombra gestores de paz y le va a poner un sueldo de un millón de pesos a esta persona que están presas por haberle quitado la vida al policía y por los daños que hicieron a pero no entonces por eso la la senadora cabal le dice defiende a delincuentes y le quiere quitar el trabajo a personas de a pie personas de a bien que tienen su vehículo que no hacen ningún daño y que simplemente están prestando un servicio creando una ley para que ellos no puedan trabajar pero si busca plata y está pidiendo plata para liberar a estos personajes que están en las cárceles a los que les va a pagar un millón de sueldo y le va a dar una credencial de gestores de paz para que ellos hagan lo que les dé la ganó sea son colectivos en colombia que van a recibir un sueldo por parte del gobierno sueldo del dinero de los colombianos entonces ahí es donde estuvo el agarronazo y me gustaría saber usted qué opina usted apoyaría que le pusieran sueldo a todos los colectivos aquí en venezuela a estos jalabolas del régimen que son criminales la mayoría de ellos porque ellos andan con herramientas de fuego ellos son los que lanzan en las manifestaciones eso es usan esas herramientas para quitarle la vida a las personas entonces qué consideran ustedes déjamelo en la caja de comentarios porque colombia se está perdiendo lamentablemente se está perdiendo déjamelo en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas y recuerda que si quieres ganar dinero estudiando desde casa lo puedes hacer a través de autodidactasmillonarios.com si estás en venezuela cubo nicaragua tienes que hacerlo a través del enlace que te debo en la descripción y si quieres seguirme en mi canal de facebook de escuela para millonarios puedes buscarme como facebook.com slash o barra inclinada escuela para millonarios renovado o en la descripción de este vídeo también te voy a dejar el enlace ahora si me despido bendiciones para todas y todos gracias 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 , gracias gracias d